Aunque parezca increíble, empresarios y establecimientos de formación técnica no conversan, lo que genera que muchas veces los futuros trabajadores no cumplan con el perfil que requiere el mercado. Por otro lado, también se da que el apoyo para la entrada al mercado laboral es disperso. Esto es parte de la realidad que vive la educación técnica en la región de Los Lagos y por ello Fundación Canales promueve la articulación de redes entre diversos actores. Una estrategia fue la realización de un seminario efectuado hoy en Puerto Varas donde medio millar de asistentes concurrieron a escuchar, reflexionar y crear puentes para avanzar hacia una formación de excelencia. Hoy día lo que se ve así en el día a día es una fuerte necesidad en varios sectores de las industrias, en turismo, en marina mercante, en los astilleros, en las maestranzas, en los hospitales de jóvenes, hombres y mujeres técnicos. Ese es un vacío que hay súper importante. Es una muy buena forma de poder conocer y armar, como dicen, lazos entre las empresas y los colegios técnicos, porque realmente es donde van a estar los niños después en el mundo real. Esta modalidad educativa hoy concentra un 43% de la matrícula de enseñanza media, de los cuales un 90% pertenece a los quintiles de menores ingresos. De la motivación de esta ONG por apuntar a promover la preparación de técnicos capacitados y motivados con lo que hacen. Estamos dando mucho más herramientas a nuestros jóvenes que muchas veces abandonaban el sistema escolar porque ellos creían que tenían pocas oportunidades, pocas posibilidades. Y aquí nosotros les hemos entregado herramientas nuevas para que se puedan desempeñar, ya sea en el mundo laboral, con un mayor nivel de formación y eso significa también de ingresos. Y también se les abre la posibilidad de continuar con estudios superiores. Una vez que egresan los jóvenes se ha constatado que existen pocas opciones para seguir estudiando o bien que la oferta es limitada. Ello podría resolverse a partir del próximo año cuando el Ministerio del Trabajo implemente un plan centrado en jóvenes y mujeres de los tres primeros quintiles con menores posibilidades de inserción laboral. Esto es un curso de capacitación entre 200 y 300 horas y la idea es aumentar la oferta de actores, ¿no es cierto?, incorporando ojalá a los colegios técnicos profesionales y la institución de educación superior sin fines de lucro. La modalidad de funcionamiento sería un poco distinto, no sería tanto vía licitaciones, sino sería copiando el modelo de la beca Nuevo Milenio del Ministerio de Educación. Tenemos una cesantía, creo que en los últimos años, entre el 2 y el 3%. Eso es una noticia muy buena, pero eso tiene un problema, que eso no está indicando con qué calidad estamos empleando y ese es el tema. Nosotros nos gustaría mantenerse sentida, pero también que esa gran ocupación laboral sea ocupado con personas con mayor capacidad, con mayor competencia. Para la Fundación, el rol de la formación técnica en la superación de la desigualdad y la pobreza es crucial, en tanto que también se constituye en un motor del desarrollo para Chile.